Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Oblivion, mi nombre es Atox Y aquí estamos, saltando como carajote Bueno, ya estoy de vuelta en Shading Hall y vamos a hablar con este hombre Hombre, no me ha dicho algo malo A ver qué nos dice Porque no veo... Veis, como siempre es... Me voy a aprender tu nombre solo para hablarle mal a mis amigos De ti No, no, me voy a aprender el nombre Bueno, vamos a hacer un contrato Asuntos importantes, tienes que hablar con... ¿Quién? ¿Quién? El señor Rumpfdum Ah, claro Ajá Mira quién habla Mira quién habla de modales La dama encantada, en serio Ya, claro, es muy de orco eso Venga ya Venga ya Esto es un comentario random que hay en el juego Pero tú tienes que ganar más de 5 de oro al año O sea, déjate de rollo Amigo Que vale que vistas pieles Pero... Pero no Eh... Pero que es el líder del gremio de mercenarios O sea, de mercenarios, de luchadores Vale Eh... Vamos a ver Voy a mirar si tengo algo que vender Sigo llevando todos los anillos encima Tengo aquí los oros Y las cosas Vale Llevo dos Se me ha olvidado meter... Ah no Este escudo lo tengo que vender Vale, sí Y tengo que vender también Nivel 27 Esto no Vale, vamos a vender este El escudo de aédrico este Que es el que tenía en casa guardado Que me he quedado ya con el otro Vale, con el que conseguimos Aquella vez Y vamos a ir a ver al Lord no sé qué Que seguro que es un tío muy simpático Espera un momentito Ya está Que estaba quitando una cosa de en medio Vale ¿Qué quiero pues? No, en verdad no Vale, pues vamos a... Nos va a dar mil doscientos... Mil, ¿no? No creo que nos dé más Ah, 980 Claro, es que tenemos la disposición Vamos a subirla un poco más Para ver si por lo menos Llegamos a los mil Por lo menos Y... Nada más, ¿no? ¿Cómo vamos de anillos? De anillos digo De martillos 20 Y esto la vendo también Esto me lo encontré Yendo para... Me encontré a un... A un león de estos por ahí 20 martillos Creo que voy a comprar unos pocos más No me digas que no tienes más Ah, vale, perdona Tía Baja un poquito la... A ver Va a comprar 10 Ahí está Ahí, es que no me cuesta nada Vale, vamos a echarle un vistacillo al mapa Vale, pues no está cerca Bueno, está relativamente cerca Nada Pues vamos a ir para allá Uy, por aquí no es Vamos a ir para allá Quiero hacer... Eh... La misión de... Ay, bueno Quiero hacer muchas misiones Eh... Para el próximo... Para el próximo vídeo No, perdón Para cuando terminemos la campaña del gremio Sí, estoy haciendo esto porque hace falta O sea, no es que haga falta Pero ya os lo he dicho Acrobacia hay que subirla Hay que subir armadura ligera Y atletismo También Para subir la máxima velocidad posible No sé Esta subida de nivel va a ser un poco rara Creo yo, eh Vamos a tener bastante fuerza Eh... No debería de usar alteración Porque no me va a interesar subir voluntad En verdad Así que mejor me lo... No Así que mejor me lo quito Y... Teníamos ya 75 Estoy un poco liado Ya lo sé Pero no sé si teníamos ya 75 en... No 74 en destrucción Tío Nos queda nada Para subirla Y bueno Me interesaría Si puedo ya en este nivel Subir a 100 de... De esto De resistencia Para tenerlo ya al máximo Intentar no subirla más ¿Vale? O sea No la vamos a subir más Obviamente Lo cual es una putada Pero bueno Eh... Espera ¿Y si vas? ¿Y si vas? ¿A dónde tienes que ir? Gracias Venga Vale No vamos a usar más hechizos ¿Vale? A menos que sean Necesarios Y sí Parece tonto esto Pero parece que están jugando a Minecraft Pero... Lo voy a hacer Ah Lo veis He subido ya unos pocos de niveles Creo que empecé A subir Teniendo 31 Puede ser De 5 Bueno Entre eso y lo que hayamos subido De armadura ligera Y algún puntito que hayamos subido De atletismo Podemos subir bastante De velocidad En este nivel Cosa que nos interesa Tenemos una cueva Un campamento Que seguramente habrá gente mala Con... Que cosas Lo malo de ir así Haciendo el tonto Es que cuando lleguemos Si llegamos a encontrar A alguien malo Va a ser un problema Así que vamos a tener Preparada Me estoy parando mucho Ya lo sé Vamos a tener preparada Algunas pociones de Fatiga Debería tener de hecho 3 Ahora mismo Voy a usar una hora Y voy a... Vamos ya sabéis Son fáciles de hacer ¿Vale? Con comida Como por ejemplo El arroz Y... Y una cebolla O una hogaza de pan Por ejemplo No Una cebolla Y ya está Tenemos unas cuantas hechas Y así vamos a ir Cueva Cueva de los rápidos No, de momento No me convences Prímula Esto no me interesa ver ¿Hay alguien aquí o qué? Siempre hay alguien aquí ¿Qué pasa, hombre? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¡Oh! Mira, nos viene perfecto Tenemos aquí sitio para dormir ¿Qué? Que no tengo equipado el escudo Perdón Voy a subir de nivel Para ver cómo lo he hecho Y para... Aunque creo que va a ser Un poco mierda Esta subida de nivel Que tiene una espada mágica ¿En serio? Espérale Pues no A tu casa ¡Jue! O no A tu casa Que tiene un hacha O sea ¡Ah, no! Será un veneno, ¿no? Para mí Me ha encantado Hola Será un veneno Lo que tiene, digo yo ¿No? No creo No, a ver Si no ya... A ver Vale Pues... Mira, oye Algo es Y algo de comida Venga Bueno, vamos a dormir A ver qué... A ver qué pasa Creo que es un poco pronto En verdad para dormir Pero bueno A ver qué nos sale Hay cuatro en velocidad Está bien Está bien A ver Podría esperar un poquito más Pero está bien Voy a subir los dos puntos Que nos faltan en resistencia Y... ¿Qué más? Voluntad o fuerza, tío Como es inteligencia Como no hemos usado apenas conjuro Ni misticismo Ni alquimia No tenemos ninguna Vale Quizá pueda subir un poco de suerte Me vendría bien 60 de suerte Es que me interesa maximizar Esta Es que una vez Maximizemos las características Que nos interesa Podemos centrarnos En los niveles que nos queden Que no van a ser mucho En subir suerte No, vamos a subir voluntad ¿Vale? Venga Perfecto Vale, pues ya hemos Ya hemos hecho algo Cuatro está bien Oye Y es un poco más de velocidad Así que Sin problema Las montañas de Yera Anda que no habré pasado veces Por estas montañas Ocupan un montón Ocupan la región Vale Desde aquí que estamos Hasta ¿Veis? Mountains Que pondrá aquí Yera ¿No? ¿Veis? Ocupan toda la zona de Bruma Y de Y de Y del norte de Chillingham O sea Ojo, ¿eh? Que no están para bromas Las montañas de Esto ¿Hay algo aquí interesante? A veces hay cosas Lo sabéis Vale, pues Vale Que nos interesa Ahora que ya vamos a subir de nivel Vamos a plantearnos O sea Ahora que ya hemos subido de nivel Vamos a plantearnos Que nos interesa Para En que nos interesa centrarnos Esto es una piedra de estas de poder Piedra del dragón ¿Eh? Ah, vale Las estrellas Que tiene que ser de noche Vale, voy a pasar un poco Vale, pues nos interesa Como digo Seguir con 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 acrobacia Armadura ligera El bloqueo Aunque parezca tontería No nos interesa usarlo Porque Es tontería Porque No vamos a subir más niveles Más Más Resistencia Nos interesa Mejorarlo como habilidad El problema es que Que como es una habilidad de Precisamente Es una habilidad de No me la debería de haber puesto En habilidades mayores Va a ser un poco problema ¿Vale? Pero bueno Lo que sí que nos interesa hacer Eh Ahora que nos queda Uh, coño Es mejorar la voluntad ¿Vale? Y para eso Vamos a necesitar Usar esto Madre mía Que casero Se gasta El orco, ¿no? Vamos a mejorar Alteración Todo lo que podamos Vale, perdón Vale De hecho Vamos a intentar Como es muy probable Que tardemos poco En subir Eh A 75 De De destrucción Vamos a intentar En este nivel Subir Velocidad Eh Voluntad E inteligencia ¿Vale? Señor Tiene una Rey de Nier ¿Eh? Y un libro de habilidad ¿Verdad? No Todo un espectáculo Todo un espectáculo Ah Ah Vale ¿Ves que la ha llamado Lady Rockbot? Que no la ha llamado Dama Encantada O sea Las cosas de traducción De este juego Ok ¿Qué? La han atrofiado Pero qué tío Por favor Secuenciado Pero por favor Traducidlo bien Copón Es que me estoy poniendo malo De mi creciente morada Ojo O sea Que en verdad No se llama Dama Encantada Sino Es Lady Rombon Que es O Rombon O como lo queréis llamar Que es su hija O sea Voy a intentar Llevarme esta Rey de Nier Mira Un pájaro de tres cabezas ¿No? Mira Maracas en bañador ¿No? Bueno pues ya Ya vendré Que después No creo que vuelva mucho Por aquí Y no Y quiero cogerla Antes de que sea Podría De hecho Espera Te lo voy a hacer Bueno Tenemos que volver aquí Así que no pasa nada Supongo que tenemos que volver Bueno Pues nada Habrá que matar a Ogros Y aquí quien vive Los La zona de servicio Claro Y no podemos entrar En la zona de servicio Curioso Vale pues eso Vamos a intentar subir Esas tres características Va a ser complicado Vale Pero bueno Y de hecho Estar usando Este hechizo de alteración Ahora mismo Ya están ahí No puedes esperar Repar Claro que tengo Vale Vamos a Tenemos que usar Hay dios Tenemos que usar Magia Porque no nos interesa Subir Es complicado Porque Subir solo magia Va a ser un coñazo Lo sé Pero de hecho Debería no Vamos a centrarnos En subir Voluntad Y Y Y esto otro Madre mía ¿Esto que es la fiesta Del ogro o qué? Aquí me quedo Chaval Venga venid No A juntarse un poco Vale pues no se juntéis Venga Hay que usar bola de fuego Sabéis como va el tema No A ver si le he dado Hay que intentar no bloquearse Madre mía Ahora Que ha ocurrido Fábula de fuego Bueno Como nos interesa Que nos peguen Porque así mejoramos Armadura ligera también Y es velocidad El no bloquear Siempre es algo ¿Vale? Vale Venga Ya 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 Venga Me interesa Algún meco De vez en cuando Si me interesa ¿Vale? Es que no podemos Depender No podemos Intentar subir Dos atributos Mágicos Joder Como son Fuerza O sea Voluntad Inteligencia Porque lo único Que vamos a conseguir Es morir Toma una de estas Toma una de salud También Tengo bastantes ingredientes Así que debería De poder hacer Bastantes pociones De mana Así que No os preocupéis Debería Venga Se tiene que se muere Uno por lo menos Joder No Va 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 Ahora Uy Los tengo donde quería Tres puntitos Madre mía Esa bola de fuego Ha ido a parar Algún lugar inocente Vaya Dios Uno por lo menos No Coño Que estoy atascado Que estoy atascado O sea que esto es más lento Bueno A ver Más lento Tampoco Porque matar tres ogros Es complicado Vale O sea que matar tres ogros Hubiera sido Ah ya está Ya está Ha sido más fácil Yo que se pensaba Que iban a ser más Una cueva Llena de ogros Y esas cosas Sabéis Vamos a curarnos Un poquete ¿Qué pasa lady? ¿Lo veis? Está mal traducido Venga Voy 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 Venga Nos vamos o qué Señora Señorita Perdón Está aquí al lado Hombre Venga Bien Vamos a salir Vamos a saltar también Un poco Uy dios Sabía yo que Tú has saltado también Vale Tú no puedes morir O sea que Por si acaso Sabéis ¿No? Saltan ellos A ver Salta Salta conmigo No Vale pues nada Pues no saltes Es un poco coñacete Lo que digo El tema de la subida de nivel Vamos a intentar A ver Ahora si me gusta Pues yo pensaba Que íbamos a tardar ¿Cuánto llevamos? He estado más tiempo Perdiendo el tiempo Que haciendo la misión en sí O sea Algo tiene que haber Es más No me quiera Uy perdón Que por aquí no es Coño Está aquí Vale Señor ya estamos aquí Ya estamos aquí A su lady encantada De tus migrañas Pero que es vos aquí De tus migrañas Sí Me estáis dando Dolores de cabeza No te voy a mentir Esto para mí Anda Por Dios Es que me río De verdad Es que no No miento Vamos Esto es migraña O sea Que triste es esto Vamos a ver La espada Será una mierda Pero Cuchillo Un mandobla Dos manos Once de daño O sea Esa es cero Hostia chula No sé No sé qué estilo es Pero aunque Es una mierda O sea Tiene que ser Hierro forjado O acero Como mucho Lo que pasa Es que está Más decorada O el brillo ese Bueno Tiene un brillo verde Que es por la habilidad De absorción Y silencio Absorber elocuencia Pero que mierda Es eso O sea Estás peleando Contra alguien Eres menos elocuente O sea No tiene mucho sentido Pero bueno El caso Ya hemos hecho la misión Vamos a volver Y hace un muy poco O sea Normalmente Estamos haciendo Una misión por vídeo Ay Dios Esto va a doler Y esto la verdad Es que me ha decepcionado Un poco Ahora no me siento mal Por haber tardado tanto En matar a esos ogros La verdad Por cierto Hablando de matar a esos ogros Esto Que me han tenido que dejar Bueno Tampoco me han hecho tanto Uy las grebas Joder La armadura Hay que instalarle una mierda Venga Perfecto Creo que cuando Eh Estos son No Estas no son No Creo que cuando Hoy Dios Esto así que va a doler El Espérate No Quítate esta mierda No Ahora coño Eh No Vale Quería ver si las caídas Dañaban también el equipo Pero parece que no En principio parece que no Las setas Tío Las setas es lo que más interesa Que suelen tener los efectos Casi todas las setas tienen O O salud O fatiga O alguna cosa interesante ¿Qué coño? Madre mía eh ¿Qué pasa? ¿Te has cargado a los ciervos Porque sí? ¿Qué pasa? Eres mujer Ah pues sí Oh ya está Perfecto Vale pues Como esta misión ha durado poco Vamos a dedicar El Como Oh vale Es verdad Vamos a dedicar El Lo que queda de vídeo Pues ya está Ya está Digo A tu casa Esto va a mí ¿Vale? ¿Qué digo? Vamos a dedicar Lo que queda de vídeo En encontrar Al instructor De Destrucción Y Ya que estamos Y A instruirnos En Destrucción ¿Vale? Oh Un diablillo ¿Tú de qué eres? De rayos De De fuego Vale Me vale Oh Esto no te impresiona ¿Verdad? Ah esto me lo voy a cargar Puñetazo Me ha divertido Ven para acá ¿Dónde estás? Pero no te escondas En los arbustos Ven para acá ¿Tú de puta? Usted ha jugado Al Al Space Invader ¿Eh? Tío Que no te veo Ahora ¿Qué haces chaval? Que te meto Me ¿Y ya está? ¿Dónde está? Venga Venga Aquí guapetón Perfecto ¿Qué? En fin Vale Pues eso Vamos a dedicar Lo que queda de vídeo En encontrar Ah son ciervos Vale Al maestro De Destrucción Y hacer la misión Que nos encomiende Pues que bien ha quedado Encomiende Vale Pero antes vamos a Completar esta misión Y que nos paguen Por ello ¿Vale? Y supongo que tendremos que Vale Estoy yendo Por la A la entrada O Sí, sí Por aquí es Creo que había Una entrada Por aquí No, por aquí no es Madre mía Voy a dar toda la vuelta Veréis Venga Salta Salta Cuida Madre mía Con estos saltos Que doy yo Menos mal que no llevo Las fotos Bueno Las fotos esas Que te permitían saltar más Las de Spring Y Jack O algo así Te restaban el daño Por caída Así que tampoco pasa nada A ver Vale Se está grabando Me cago en la puta Llevan 20 minutos Y va bien el vídeo Esto me alegra un montón Y Nada Vamos a vender Todo lo que hemos conseguido Y hacer la misión Que por suerte Ya la tenemos activa La del maestro de destrucción Lo vuelvo a decir ¿Vale? Tú Baja esas armas letales Hijo mío Y perfecto Ahora te imaginas Dice Me he enterado Que has robado En la casa del Lord No sé qué Y te han entrado A migrañas Es que Me parece ridículo En serio ¿Qué? Migrañas No Mira No me interesa guardarla No os voy a mentir Eh Otro mazo de invierno Como el que teníamos nosotros Pero está mejor Ah claro Es que está Espérate Espérate Quieto Es que no me interesa La verdad O sea El coleccionismo Es muy bonito Pero Ahora tengo que Ahora ir hasta casa Guardarla Paso Voy a Ahí está Por si Por si gastamos Muchos Martillos Y tengo que Vale 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 Algo más El cuenco de plata Ya que estamos La piel de león Que no sé dónde la he sacado Juraría que la vendí La que yo tenía Y no me ha dado a ningún león Vale Vamos bien Vamos a hablar con nuestro amigo Y no sé O sea Azan dijo que nos iba a dar un último encargo A lo mejor este nos da otro encargo ahora Del tirón Y Mis planes Se van al garete Pero bueno Está dentro De no Así que bueno Ahora veremos A ver qué tal Es ascender al rango de campeón Sí pues Este rango se ha quedado libre ya O sea que Debería de poder Poder Eh Tú me enfaca Que ya lo he hecho Capullo Hombre Rescatarla sin vida No hubiera estado Ya sé El guardián Perfecto ¿Qué hago? Voy a hablar con él Necesito que investigues algunas desapariciones De Harlow Vale Vamos a Vamos a activar la misión Para no tener que volver aquí Pero quiero hacer la otra misión ¿Vale? Para Mejorar Vamos a ver Eh Vale ya Vamos a ver Es que me interesa Tío A ver ¿Qué estoy haciendo aquí? A ver Misiones No miras No Lágrimas No Por la pesadilla ¿Qué coño es esto? Ah Sí Ya Casa Atrapador No Entramiento en alquimia Incinderion Nada Con lo de Cinderion ya lo haremos ¿Vale? Es que Me da pereza Entram Uy Ese nombre me suena Vral Sandaren Joder Bueno Por lo menos Tenemos este sitio cerca Esto era Ah Sí Entonces no me suena de nada Está Vale Si acordáis Lo que no me acuerdo Cual de las ciudades Creo que era Kingra Donde estaban los maestros De destrucción O sea Los maestros Los que te venden Más hechizos De destrucción Bueno Vamos a ir aquí Esto va a tardar un rato Porque esta es la otra punta del mapa Más que nada Y aquí Weatherly Se supone que era Donde teníamos que escoltar A los hermanos Jemaine Ahora que Cuando derrotamos a los ogros Pero lo dejé Porque por algún motivo No se querían mover De su casa Era de noche también Y eso la verdad Es que da pereza Pero Lo mismo Con un poco de suerte Han venido solos Y están aquí Y me dan la misión por válida La verdad No tengo ni idea Pero bueno Absorbe la magia ¿Qué? Ah sí El signo El signo del Atronach Sí No, no No cuelan Vale Vamos a ir de todos modos Para allá Y vamos a ver Que nos pide esta señora Por hecho que es una señora Si es una maestra de destrucción No creo que vaya Parvulario O sea No es un chiste Es una realidad Vale Ahora lo mismo Es Bralsa Es una hostia Oh Perfecto Voy para acá ¿Veis que ya solo encontramos Lobos del bosque? Vale Que estemos en un bosque ¿No? Y eso lo justifica Pero también Los lobos Escalan Con el nivel De De los De estos Nunca entenderé Por qué los lobos Llevan a sus encima Pero bueno Estará por ahí perdida ¿Esto es fuerte? De momento no lo Hay un montón de fuertes No hemos ido a casi ningún sitio En verdad Estamos haciendo Más que nada Centrándonos en misiones Y eso por un lado Es bueno Y por otro es malo Esta es la capilla De uno de los De los de estos ¿No? O es un Sí Lequinaré Vale Hermita Ah Aquí Espérate Hola Hombre claro Quiero despojar A los creadores De sus obras Ok Ay Dios No A destruir La naturaleza ¿En serio? Ya ya Vale pues Me temo Me temo que no vamos a hacer Esta misión ya A ver no pasa nada Tenemos 75 de De destrucción Y podemos Continuar Vale Eso de continuar Con la penitencia Es la misión Que os dije Del peregrinaje Oh Otra ermita De De Daedra La misión Que os comenté Del peregrinaje Que tenemos que tener El DLC De Nine of the Nine ¿Qué haces chaval? ¿Tú sabes con quién Estás hablando? Eh Eh Se puede hacer Automáticamente Y es lo que consiste Es en Andando por detrás Aunque suene muy mal Vale En lo que consiste La misión del peregrinaje Es en que tienes que ir A todas las ermitas estas De los divinos En orden Desde tal Hasta cual No me acuerdo cuáles son Pero tienes que ir Haciéndolas Y por eso se llama Peregrinaje ¿No? Porque tenéis que ir andando Obviamente Hoy seguramente Hay gente Pero bueno Voy a ir a la ermita Que está justo ahí A ver A quién tenemos El honor de ver O de conocer Esta vez A ver Este es Este es mal acá Obviamente O es O no, no, no Sanguin Vale Lo he visto con la jarra Y he pensado que era sanguin Pero como tenía Sanguin Creo que había que ofrecerle No me acuerdo Claro A ver No hay nadie más aquí Ah, vale ¿Puedo? Ah, perdón Vale ¿Quién es el...? Y me quedé por la fiesta Vale Entonces ¿Me quedas tú? Sí Y hacemos el amor Bien Contigo no, bicho Eh, venga A eso Brandyfiro lírico Perfecto Vale La vamos a dejar activa Como otras No me gusta especialmente El regalo El artefacto daédrico De sanguin O sanguin Como lo queréis llamar Que es básicamente La... La rosa de sang ¿Qué ha pasado ahí? Madre mía Hostia, oblo Hola, tío Me invocan dos Dremonas y todo Pero es que os pasa, señores Ya, ya Pero es lo que digo De todos modos Haremos todas las misiones De los de Aedra Por... Por conseguir la de... Porque si no No podemos hacer la de Hermeus Mora O sea Y no mola Vale, pues Como digo Se nos ha jodido la misión 20 pieles de oso O sea Estamos locos Ni en lo que llevamos de juego He cazado 20 osos, eh Podría ir a las ciudades Y ver si hay algo Si alguien vende algo Pero es que es muy random Eso también, eh Vale, lo que vamos a hacer Es ir a... Aparte de coger ingredientes Como un retrasado Lo que vamos a hacer es buscar Oye, lo mismo Encuentro un oso ahora, ¿no? No Ah, mira Este oso no cuenta Este oso Este oso desaparece En cuanto lo matamos Que no, eh ¿Qué haces chavalas? A tu casa Pues... Es que lo que digo No me voy a hacer Un vídeo Ni dos vídeos Ni tres vídeos Cazando osos Porque esto puede ser Como digo Lo más random Que hay en el juego Así que supongo Que hasta que no tengamos ¿Eso qué es? Coño Eso no es un oso Eso es un troll Voy a pasar Coño, ¿qué ha pasado? Voy a pasar de él Y eso Pues nada Que... Eso sí ¿Lo veis? ¿Qué pasa, amigo? Madre mía Lo que sí que debería hacer Como digo Ay, Dios Velocidad secándose Sí Y encima pesan ocho O sea, para llevar veinte Hay que cargar O sea, si se las pudiera dar Poco a poco Pero no creo que este juego Me permita Venga, ¿tengo de esto De enfermedad o no? Curar, de curar O sea, tengo una enfermedad Pero Creo que tengo unas pocas Ah, 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 ah Asorzar Restablecer magia Cien Ojo, eh Ojo, son unas pocas Bueno, ya está Ya no tengo fiebre Eh... Vale Pues Como digo Vamos a ir No me acuerdo En qué ciudad era, tío Vamos a ir a... Mira Tenemos a Kingra Aquí al lado Vamos a ir aquí A ver si por un casual Es aquí De todos modos Es de noche Así que vamos a tener Que esperar unas pocas de horas Qué asco, tío Venga, al final 34 minutos Y no hemos hecho nada Más o menos 34 minutos Llevamos, sí Hemos hecho la misión Esa sí Hemos encontrado La ermita de Sandwing Que tampoco está mal Vale, pero Hemos disfrutado De unos pedazos de errores De traducción Colosales No os digo que no Pero Pero Yo qué sé No me siento satisfecho Yo con este vídeo Me gustaría encontrar Por lo menos Aprender hechizos nuevos, tío Aquí está el gremio De luchadores Ah, no Es este ¿Y esto? Ah, esto es la posada Podríamos hablar con Cinderion Ya que estamos Pero Vamos a tener que esperar ¿Verdad? A ver Están Estarán aquí Pero no puedo Vale, voy a esperar Esperar un montón de horas, tío 11 horas Vale Ni he mirado ahora Porque estaba mirando otra cosa Las 10 Vale, perfecto Esta hora deben Deberían No es una tienda Y no tienen por qué Pero deberían de estar Todos más o menos despiertos O sea que Vamos a echarle un vistazo Y creo que era aquí Si no Vamos No sé por qué Creo que era aquí No me preguntéis Sí, es aquí Vale, pero Si es para ir Toque candente No me convence Pequeña enervación Reductor de fatiga No Reductor de salud Sí A ver Este hechizo, por ejemplo Son 50 50 puntos de vida Lo que quita No está mal Pero Me interesa Hechizos Fuertes Hechizos potentes No, no, no No estoy aquí para eso Esto es lo que me interesa ¿Veis? 80 De toque Creo que lo vamos a comprar Con esta Bien Y muy bien Venga Ok Sí Sí Es que tampoco Cuesten demasiado Pero oye Ya es un dinero Vamos a intentar Sacarle un buen precio No creo que cuele Pero bueno 90% Vale, pues nada 80% Vale Este sí Este es bueno Es el doble Del que tenemos Bola relámpago Es de área, ¿no? Joder Para que veáis la diferencia Desintegrar armadura No, porque esto Es que no los estoy usando Reducir habilidades Puede venir bien Oleada de rayos Daño de descarga 80 Si tocar Los voy a comprar todos ¿Vale? Daño de descarga Esto es de lanzamiento Tempestad de llama Este no lo puedo usar Es como la bola de fuego 2.0 No, esta es la 2.0 Y esta sería la 3.0 Este lo podemos usar Pero cuesta una burrada ¿Eh? Daño de escarcha Esto está muy bien Tormenta de relapa Este es nada Este es maestro ¿Veis? Y ventisca Este no tengo suficiente magia Lo de la magia Es una mierda Porque es que No hay otros modos De subir la magia Que no sea Aumentando nuestra Inteligencia máxima O sea Que no podemos Esperamos que Espérate Este no lo podía, ¿no? Y este tampoco Este lo podría usar Pero no tengo Destrucción 100 O sea No lo puedo usar Vale Esto mola un montón Vamos a buscar más gente A ver tú Apretón debilitador Me El Ojo Explosión Este es como Una descarga Esto requiere habilidad 100 Invocar un atronaz De la tormenta No tengo suficiente magia Mira Este tiene otros hechizos más Este me hubiera venido bien Tenerlo antes Estos son el equivalente Al rayo Que estaba usando Hasta ahora Tormenta de granito Lo voy a coger Por si acaso Y estos son como Entrópicos Porque no tienen Daño elemental También puede venir bien Tener alguno De este tipo Debilidad La magia No me interesa Y esto tampoco Porque son de toque Y hacen muy poco daño La verdad Explosión de inmolación Este es a lo bestia Lanza resplandeciente Este no La otra tenía alguno Si no me equivoco Que no Este era Si Es que tampoco 87 cuesta Y hace daño 40 Este hace más daño O sea Este hace casi el mismo daño Y cuesta la mitad Voy a comprar este Que nunca está de más Y ya que estoy Voy a gastar dinero A recargar un brano Vale pues ya hemos Y a ver Espérate A lo mismo este Tiene algo No Debilidad Veis como las Las debilidades Están en destrucción Porque están destruyendo La resistencia Pero vamos Son hechizos De nivel bajo Bastante bajo Pero me hubiera venido bien Venir antes por aquí La verdad Bueno pues vamos a echar un vistazo A los hechizos que tenemos Este ya no nos va a servir De mucho El que tenemos equipado Tenemos ahora Vamos a ordenarlo No Por Vale Tormenta de fuego Lo vamos a poder usar Muy pocas veces Golpe de calor A ver Vamos a ver Si hay algo intermedio Tenemos Volar A ver Estos son los hechizos Estos tres Veis Son los hechizos Básicos Y luego están Estos dos Tenemos estos dos de aria No he comprado el de rayo No sé por qué Pero tenemos Estos tres Que hacen el mismo daño 70 Que es el doble De lo que estábamos haciendo Hasta ahora Con un coste mucho mayor Cosa que es una putada Pero bueno Y luego tenemos Hechizos de aria Este Vale De todos modos Tenemos que ir Vamos a ir con Con este Vale Que no me cuadran A mi no me salen las cuentas Porque este cuesta 47 Y este Que es el doble de daño Cuesta Casi triple O sea No me salen las cuentas Pero bueno Ahí os lo dejo Me voy a equipar Me lo voy a equipar De todos modos Aquí Vale Me voy a equipar Estos dos hechizos O me voy a poner Voy a poner este Vale El de hielo Por variar un poco Y vamos a buscar El entrópico ese Que está aquí en toque ¿No? Oleada relampa Ah Estos son los hechizos de toque La verdad es que me interesa Hacen algo más de daño Y cuestan menos Deberíamos de probar A usar hechizos De este tipo Vale Y esto Es que para eso Prefiero usar Esto la verdad Con 80 de daño Vale Vamos a ir así De momento Vale Es lo que digo Como tenemos Bastante Bastante De esto Como se dice Bastante Defensa Pues podemos Podemos arriesgarnos A ir A ir así Vale Influir en total De tu magia Si tenemos que subir Inteligencia Para tener más Porque es que ahora mismo Tenemos 236 de magia Y con 100 De inteligencia No sube mucho más ¿Eh? No os penséis Creo que es un 5 Creo que No 5 de magia Por cada punto de inteligencia No No me acuerdo Pero no va a ser Mucho más O sea que Pero bueno Vamos a intentar Usar Hechizos De este tipo De toque Que son más asequibles Y nos van a permitir Subir La magia Igualmente Vamos a ir a la tienda Esta Si por un casual Tienen Pieles de oso Me vendrían Fascinantemente bien No sé No tiene sentido Lo que voy a decir O sea Está mal dicho Pero lo he dicho Venga Sorpréndeme Amigos Sorpréndeme Gunder No lo sé No vas a tener ¿No? Hijos del cielo Ya la compré En su Oh Oh Te quiero Gunder Te quiero Un montón Vale Pues no te quiero tanto 5 eh Mira ya tenemos 6 Con la tontería Gunder Te quiero Venga perfecto Pues ya estamos Un poquito más cerca De conseguir Instrucción En destrucción Que por cierto Ninguno de estos Tenía Verdad No te daban la opción Son maestros En destrucción Pero no te daban La opción De instruirte O si O sea Son maestros Entre comillas Vale Que no son maestros De instructor Pero son especialistas En destrucción A lo mejor Algunos Es oficial O algo así De todos modos Creo que es hasta Los expertos En destrucción Este es conjuro Este es aprendiz Venga que te den Los expertos Solo te pueden enseñar Hasta 70 de habilidad Nope Misticismo Alguno por favor Alguno Esta era la pro ¿No? De aquí Pero esta no Instruye Y este no Tampoco Tío Alguno Alguno De brindadera Déjame de rollo El problema es que No puedo subir arriba Aquí No Aquí Obviamente No Ninguno Que haga true Que me extraña Porque siempre Hay alguien Que vende Productos alquímicos Puedo abrir Puedo abrir esto No Vale Los puso a través del techo Yo lo flipo Vale pues entonces Yo creo que La mejor forma De Si este tío Tenía cinco La mejor forma De conseguir Pieles Es con Con esto Comprándola Porque vamos Que tenemos ya seis Que no es mentira Tengo aquí Cosas para vender Por cierto Debo de vender Voy a vender Toda esa caca Antes Y lo vamos a dejar Ya me parece Va a ser un vídeo Un poco plof Lo sé Pero Vamos Puedo ir por ahí Y probar Vamos a Vamos a hacerlo Vamos a ir a la arena Oye Vamos a hacer un par De combatillos en la arena Oye ¿Por qué no? Vale ¿Qué os parece? Y así probamos Nuestro nuevo hechizo Y ganamos un poco de oro Pero antes voy a venderle a este Lo que me sobra Que me ha caído bien Gunder Hombre Copón Vamos a ver Esto Esto Tengo que reparar mi equipo También Por cierto Algo más Tengo un par de venenos Por aquí Que debería de vender Un par de ellos Vale Y debería hacer alguna poción Por si Por si las moscas Gunder Me caes De puta madre Te quiero Vamos a hacer alguna poción De De salud Esto es que pesa un montón Tío Pero Es mejor usar las carnes Para esto Porque así te las quitas De en medio Lo antes posible Trigo No 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 Bella dama Obviamente tampoco Eh ¿Cuál era? Esta No Semilla de peonia No Esto De estos Que pocos tengo De estos Tío De estos tengo más Pero Mira vamos a usar Las dos carnes ¿Vale? Y así hacemos Pociones pesadas Que pesan mucho De hecho Pero bueno Que se pueden usar Para Vale ¿Algún otro? Eh De estos ¿No? No ¿Cuál era el que tenía Este? El sombrero funerario Vale Y ahora Alguna poción De De magia Que me va a venir bien Para eso necesitamos ¿Cuál de estas era? Mira la lavanda También vale para vida Pero bueno Esta Esta no Sé que la zarzamora Esto Con La seta azul También Eh Pepepepepe Con esto no ¿Semilla de lino? Si Semilla de lino también No Pero vamos a usar Otro menos común Eh Este mismo ¿Vale? Vale Con esto ya Con esto ya Hacemos algo Vale Pues vamos a ir a la Arena Y vamos a Hacer Uno o dos combatitos ¿Vale? Va a ser un poco El vídeo Al final el vídeo Quedará un poco más largo ¿Vale? Pero Os lo debo Porque este vídeo Ha sido un poco rollo Vale Ya para el próximo vídeo No, no Señora No me convences Espera No, no Si tengo que ir ¿Dónde está? Aquí Arena era este Venga Seguramente Cuando lleguemos Será de noche Otra vez Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cosas que pasan No creo que nos quede Tampoco mucho En la arena Para Para ser ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que no me acuerdo Ah, pues A ver Bueno, buena hora Pasan un par de combates Que no creo que nos quede Mucho para llegar A la final Por así decirlo Y convertirnos En campeones No creo Vamos No me acuerdo La verdad Vale Tenemos que usar Eso sí La armadura ligera ¿Recordáis? ¿No? Esto Sí Esto las Esto las Las ¿Cómo se dice? Que respawnean Vamos Vale, vale Ya ni me acordaba Del rango Que teníamos La siguiente La pequeña Que utiliza Es Un golpe resplandor Eso es Eso es daño De fuego Creo Pero bueno No pasa nada A ver Hombre Un par de combatillos Depende No creo que Es lo que digo Los hechizos de toque Nos interesan bastante Porque son Porque son bastante Más asequibles Tío Hay que acercarse al rival Pero bueno Que para eso tenemos esto ¿Vale? Y esto por si acaso ¿Vale? Si las cosas demonios Muy crudas Tenemos aquí a Umbra Hombre Que si le voy a poner Guinda Te vas a comer El pastelazo ¿Cómo corre El hijo de puta? Estamos para ti ¿Te gusta? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Madre mía Me lo como Me lo ventilo Con esto A tu casa Venga Hay que Ahora Ahora vamos a tener Que estar Al loro Con las pociones He fallado Me cago en la puta No me está haciendo Mucho daño ¿Qué daño hace? No me apetece Gastar una poción Para este tío Mierda No La verdad Golpe resplandor No lo puedo ver Porque no puedo Cogerlo Pero bueno Venga Pues ha sido muy rápido Acordarse que no podemos Tocar el equipo Que ya me pasó una vez Ya me han llamado la atención Que no podemos tocar el equipo Cuando está Cuando estamos dentro De la arena Venga otro Venga a ver si llegamos A ascender una vez Una alta elfa Son vulnerables A la magia O sea que A toda la magia O sea que Este combate Debería de ser fácil Así que Debería También Puede usar Una poción De magia Para aligerar Las cosas Un poco Pero bueno Primero vamos a ir A ver Cuanto le quitamos A eso vamos Venga Pega eh Pega A tu casa Está roto este hechizo Me está gustando Un montón Debería de haber De hecho Debería de haber usado Más los hechizos De toque La verdad Que son 80 de años 80 de vida Poca gente Tiene más de 200 De vida Nosotros estamos A conciente de resistencia Y tenemos Bueno Tenemos 350 Porque es que Somos la puta hostia Ya lo sé Pero es que Así no nos van a durar Nada Los enemigos Tómate un respiro No Dame Dame Vale Este puede Costar un poco más ¿Vale? Pero vamos Que Estamos rotos Yo os digo Yo dije un par de combates Porque A veces los combates Me estaban durando más Pero Pero vamos Vamos a hacer Yo creo que haciendo este Ya ascendemos Así que vamos a hacer este Lo digo por Por suponer Pero no No lo aseguro ¿Vale? Este nos va a costar Un poco más Quizás Es que no sé si los hechizos Funcionan como en Skyrim Que los de escarcha Hacen daño A la fatiga A la resistencia Pero me voy a poner este ¿Vale? Por si acaso ¿Ahora que estamos? Debería aprovechar un momentito ¿Vale? Y así Así mejoramos también La prenda ligera A 125 Y nos protege un poco más ¿Vale? A ver qué Madre mía Madre mía Cómo corre ¿No? ¿Qué hace? Pero transportate Anda Chaval ¡Mud! Vale Vale Vamos a usar una poción Ahora sí De vida no Porque tampoco Pero de más que así Dale un meco De vez en cuando Que no pasa nada De hecho Vamos a ir así Ah no No, no, no Así no Que no me acordaba Que no se podía Madre mía Esa ha dolido ¿Veis? No pasa nada Está roto Los hechizos No No he hecho Uy mira como ha muerto Ha muerto de pena Madre mía Están rotos los hechizos de toque Lo llevas adelante Y vamos Y vamos Y si hacer un hechizo de toque Y es que estamos haciendo el doble Más del doble de daño Que de lo que hacíamos antes Con los hechizos antiguos Y eso se nota De guerrero Oh gracias Por fin soy un guerrero Ya somos Los inspectores ya te conocen Vale pues perfecto Vale pues Vamos a dejarlo ya Este hombre Si si Acordarse Si acordáis ¿No? Vale vamos a dejarlo ya Hemos hecho tres combatillos Hemos visto que estamos rotos Esto va a cambiar mucho Mi forma de ver Los hechizos de destrucción La verdad Así que bueno Para el siguiente Voy a intentar buscar De todos modos Pieles de oso Por mi cuenta Vale No creo que lo haga Pero yo siempre lo digo Por si acaso Y bueno Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo